Cubierta con rosas de octubre, tal como la vi marchar por un caminito de nubes. La veo siempre llegar con pétalos blancos de tules, el cielo se cubre y el cielo es mamá. Bonjour mamá, de nuevo como ayer estoy, ansioso por contarte hoy las cosas de papá. Ayer nomás plantó una rosa y un clavé, de un modo tan particular, quedas tú junto a él. Después, a la sombra del viejo laurel, se durmió repasando el manual que escribieras con él. Buen día mamá, estas fueron las nuevas de hoy, y las siguientes de papá, mañana de las dos, mañana de las dos. Buen día mamá. 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 Gracias.